Ahí huerga, hay gente ahí En la izquierda Ahí huerga, hay gente ahí Viene para acá sis Venme, venme No, no, pues no Yo ando aquí Va tocado Parece Ahí tienen casa blanca Casa blanca Trae escopete Ahí te irá Eh Creo que era ese, eh Tenía casco de conejo, wey Ah, no, viene el otro, wey ¿Ese? Eh, está blanco también Ahí van hasta abajo sis Mira Aquí mero, aquí mero, aquí mero Ay, chipper Si, wey Trae No, 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 no No, 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 no Ya está super tocado uno, wey Está bien, wey Nos salvamos sis Vete, 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 muevete, muevete Adelántate Si, si, si Pero tómalete, muevete Adelántate Porqué me mataron Atrás de la piedra, wey Rápido, así es que necesito ir por mi carro, wey Un hit, wey, dale un hit ¿Qué pedo, Juan? ¿Qué pedo, Juan? ¿Quién es Juan, wey? No sé, wey Se llamaba Juan López No, wey No mames, ese pendejo, wey Aguas, aguas, eh Acá en los árboles sis No estoy seguro, eh Se metieron en un carro los dos, creo, ¿no? Se metieron en un carro los dos, creo, ¿no? Cuidado sis No, ya le atornó el culo, wey Ya apuro a ver el que le tiene, wey Sí Aguantame, porque mi carro no tiene turbo, wey Agarra al otro, wey Sí, pues por eso, eso venía Ahí está Wey ¿Qué pedo? Nada, nada, nada No pasa nada, ¿verdad sis? I'm sorry, baby Dale, dale, dale Oh, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No hay que dejarlo, que lo agarren, wey Ah, no, pues nada, wey No mames Ah, pero igual teníamos que esperar, wey Si lo compro Ahí vienen, eh, las bombas, wey No me caen aquí, wey No me caen aquí, wey Creo Ay, wey, no sé si confiar en ti, wey Uy Estamos dentro, wey Le di al otro, wey El otro, wey El otro tiene poca vida, eh Yo también tengo poca vida, quiero Eh, wey, no tú me pongas enfrente, sis, eh Te van a madrear el carro, wey Oh, perdón El carro, wey No me duele No me duele no me duele El indio Te chingaste un madero garro ya Ah, güey No está, güey Güey, no mames, ¿cómo no le di? Puto penarico, güey Hace rato ahí también No, 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 no Güey, no se muere Güey, no se muere Güey, güey Chino inmortal, güey Vamos por el otro, güey Y no me rompió el chaleco, eh Porque tú nada más subes Eh, es que fue algo Te dije que íbamos a sacar video chido Te voy a traer a Sniper Ok, voy, 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 voy Ah, ¿quién? ¿Tú? Me he disparado con AK, güey Me he disparado con AK Ay, no Buen placer con la Celta, hermano La casa roja, güey, esquina derecha El de la piedra Ok Ok No más queda ese, güey ¿Te parece si lo matamos a putazos? ¿Y si nos mata, güey? Culo, es culo o qué, güey Pues es que Vamos a tocarlo Vamos a tocarlo, güey No, 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 si sale, güey Lo voy a sacar de todas maneras Culo o qué, güey Va a pegar en el cuerpo, güey Déjame lo chingo No, no, no va a correr en el gas No lo mates, ¿eh? ¿Cuántos giles has dado? No le des gas, güey Estoy disparando a los random Porque no lo veo, güey Está disparando gas nada más, güey A lo mejor no flow A ver, si no Aguanta, aguanta, aguanta No creo que nos mate, güey No, no Hay que pegarle cuatro hits, güey Y le vamos, güey ¿Ok? Pues bueno Pues a ver, que aquí quitan los hombros, güey Se está cambiando Te va a moverte, pinche pendejo ¿Qué estás subiendo, puñetas? ¿Me dice si le das, eh? Te digo, güey Le doy un hit Le doy uno Ok, le damos otro y ya Ya, 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 ya Le voy a caer yo y luego tú, eh Viene a Shorty, eh Píjale, putasas, güey Putasas, güey No, no, no Cinco de vida Güey Güey No mames Güey, le dio otro Cinco de vida Sonó, sonó el sonido, güey Sonó que le di en la cabeza, güey Güey, es una mamada este juego, güey Le di en la puta cabeza para que se muriera Ay Está en el puto stream Ok, conversar último, mega rápido Lo único que tienes que hacer es agregar Eh, y unirte, no agregar Tienes que unirte a este grupo de Facebook Steam México Aquí puedes escribir lo que quieras Puedes poner una imagen Mira, compañero Puedes poner Ay, no, ese es de Steam Ah Pero bueno No creo que nada más aceptan los de México, eh Vinculado al grupo de los gamers Ok Steam México Puedes estar argentinos, chilenos, colombianos Todo, venezolano Lo que tú quieras Tú nomás dale click aquí Yo como soy miembro Pues no puedo Eh, tienes que darle En abandonar No, no, tienes que darle en abandonar Tienes que darle en unirte al grupo Y nos vemos Chao, chao No fue buena idea Tratar de agarrar a los putos Ahí va, ahí va Yo Yo Super go 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 Llego a su fin Siempre abogo por sus videos Que siempre caigo Y si se encanto Porque es un mago No, mami Está bien pende Ay, va a estar Tienes que ver No, no 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 no